Música Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me quede en las heridas Y la noche no me deje en paz Cuando siente miedo del silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la paz Resistiré el guía frente a todos Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sufren fuerte Soy como el junto que se roba Pero siempre sigo en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Y no reconozca ni mi voz Y no reconozca ni mi voz